aníbal torres lo que ha hecho es cargar el tanque de gasolina para seguir agudizando la crisis política el analista político luis benavente afirmó que la cuestión de confianza del premier planteada ante el congreso es impertinente y una clara provocación con un aparente propósito de cierre del congreso detrás la crisis política en el país originada por el constante enfrentamiento entre el ejecutivo y legislativo se va a agudizar con la insistencia del primer ministro aníbal torres de plantear la cuestión de confianza y la tensión entre ambos poderes del estado irá en aumento advirtió el analista político y director de voz populi luis benavente lejos de mantener un temperamento político apaciguador de conciliación el presidente del consejo de ministros aníbal torres lo que ha hecho es cargar el tanque de gasolina para seguir agudizando la crisis política señaló en medios infobae para benavente la cuestión de confianza del premier planteada ante el presidente del congreso jose williams es impertinente y una clara provocación con un aparente propósito de cierre del congreso detrás creo que la reacción del congreso va a ser encarar de una manera más directa a aníbal torres lo van a citar tal vez a interpretar a ponerle un pliego no sé si intenten censurar lo nuevamente pero si va a haber una acción fuerte contra él dentro de las facultades del control político que tiene el legislativo afirmó el analista cuestionó que el gobierno a través del jefe del gabinete pida el congreso declinar sus facultades constitucionales para derrogar la ley 313 55 que ya está dada y que tiene aval para el tribunal constitucional además consideró que el parlamento cometió un error a la actual con mucho temor y suspender sus actividades por la denominada marcha a la toma de lima eso fue una muestra de debilidad en vez de llamar a la fuerza pública para que proteja la acción constitucional del congreso agregó benavente también criticó el actual el actual del premier contra la conductora del dominical cuarto poder sol carreño frases tan duras y tan fuerte que ha tenido con una periodista pero yo diría en términos más genéricos contra la prensa un presidente del consejo de ministros no puede expresarse así contra la prensa no es de forma democrática el premier es como un bombero con una manguera que está cargada de gasolina para avivar el fuego de la crisis política comentó no tiene asidero oscar urbiola es presidente del tribunal constitucional afirmó que la presentación de la cuestión de confianza no tiene ningún asidero jurídico constitucional me atrevería a calificar esta actitud como un distractivo dentro de un plan que pareciera que está coordinado con esta marcha que la ha denominado la toma de lima que pareciera quiera tener algún efecto respecto al congreso de la república dijo también refirió que desde el punto de vista constitucional el congreso tuvo el acierto a través de la comisión de constitución de aprobar la ley 3 13 55 que es una norma de desarrollo constitucional que establece los mecanismos a través de los cuales se puede plantear la cuestión de confianza excepto para reformas constitucionales o atribuciones exclusivas del congreso de la república esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima